Cuarta jornada de caídas para la bolsa española, el IBEX 35 ha cerrado este miércoles con un recorte del 0,23% y se mantiene en el entorno de los 9.250 puntos. El resto de plazas europeas también han cerrado con descensos y eso que han llegado a darse la vuelta después de conocerse el informe semestral de la Reserva Federal de Estados Unidos. Jerome Powell ha abierto la puerta a una bajada de tipos de interés por la desaceleración económica mundial y por la incertidumbre que está generando la guerra comercial. La Fed no ha podido con los mercados de renta variable en Europa pero sí ha animado a los bancos en el IBEX liderando las subidas. El Banco Sabadell que se ha disparado casi un 2% pero también otros como Bankia y CaixaBank han subido más de un punto porcentual. En el lado opuesto hoy Telefónica, Inditex e incluso BBVA han registrado durante toda la sesión caídas castigadas por México. Ayer se conoció la dimisión del ministro de Hacienda por sus problemas con López Obrador. Esto llevó a la Bolsa de México a cerrar su peor sesión en cuatro meses y hoy ha castigado a las empresas españolas con más presencia en este país. Y todo esto en una jornada en la que Wall Street ha abierto con subidas y en zona de máximos históricos. El Standard & Poor's 500 ha subido por encima de los 3.000 puntos. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com